En el tema de si viene este, si viene el otro, si Haaland... Haaland va a ser muy complicado que venga, y yo soy el... Bueno, según en las redes sociales hace mucho tiempo, era el propulsor, el que hablaba de Haaland, que iba a venir y tal, y es verdad, y no me arrepiento de haberlo dicho, porque dije la verdad. La Porta quería a Haaland en un principio, como lo quiere ahora, pero con la diferencia que a mí me engañaron y me dijeron que venían con dinero, y se demostró luego que venían sin un duro. Esa es la diferencia. Haaland siempre ha sido objetivo de La Porta. En ese sentido, hay que decir que tiene muy buen gusto el señor La Porta, no vamos a decir lo contrario, porque sería echarnos piedras contra nosotros mismos e ir en contra de la realidad. ¿Vale? Bien. Bueno, pues una vez que ya he dicho esto, lo de Haaland vamos a ver qué ocurre, porque hay otras escuadras que tienen, sin pestañear, mucho más dinero para poder hacer la operación. Y el problema, evidentemente, sigue siendo un problema de masa salarial. Y aquí, los jugadores que tenemos con unas cantidades en contratos brutales, no se quieren ir ni a la de tres. Un tití tenía una oferta, o decían que habían ofertas de varios equipos, entre ellos del Benfica, no se quiere ir. El Coutinho, el otro, el de la moto, el de Embele, jugando de cachondeo, renuevo, no renuevo. A los dirigentes y a los compañeros, yo digo, sí, quiero renovar, estoy muy a gusto aquí. Y el representante apurando. Y cada vez quedan menos días hasta el 1 de enero. Yo sigo diciendo, soy siempre optimista, porque algunos me llaman en redes sociales pesimista, y hablo siempre con mucho pesimismo. Están equivocados. Bueno, como no me conocen, no tienen ni puñetera idea. Yo sigo pensando que hasta el día 31, fíjese, los digo, hay todavía posibilidades de renovar a Dembele. Tengo esa fe, pero más que nada, por si hay que venderlo, que el Barça vea dinero. Pero, porque pagamos en su momento un pastón tremendo. Y sería una putada, y perdonen la expresión, que se fuera a coste cero. Solo por eso. Ya lo digo, solo por eso. Pero bueno, se haga o no, Dembele será siempre una operación fallida. Por mucho que algunos digan que es, bueno, es que es nuestra clave en Múnich, es nuestra clave en no sé dónde. Y hace dos destellos y ya está. Y esto no va de esta manera. Hace falta tener jugadores resolutivos y jugadores constantes. En esa resolución. Mientras todo esto se va despejando, que irá para largo, evidentemente. Si el Barça tiene dinero, no lo tiene. Si lo coge lo de Spay Barça, el señor Laporta y le adelanta el dinero para fichar a Haaland de ahí. Porque eso nunca lo he descartado. Y lo he dicho desde el principio. Que si se hiciera la operación de Haaland, podría salir del dinero del Spay Barça. Luego habría que reponerlo. Pero para reponerlo, hay que tener un plan de viabilidad lógico para hacerlo. Y por supuesto, junto con ese plan de viabilidad, rebajar la masa salarial. Y para eso hay que sacar a un montón de gente que, insisto, no se quieren ir ni a la D3. Y este es el gran problema que tiene el Barcelona. Este es el grandísimo problema. Claro, ¿ahora qué puedes fichar? Hombre, están hablando de Cavani insistentemente. Ayer era Alexis. Ahora se aleja. ¿Qué si Cavani? Cavani está lesionado. Pero bueno, algunos aseguran que va a meter goles, que no sé qué. Yo creo que va a ser más de lo mismo. Pero bueno, Cavani hace 10 años. 5 años. Fantástico. Pero ahora no lo veo. Ni en el United está resolviendo. Pero bueno, ahora, como digo, está lesionado. Ahora están hablando con Mark Bartra, según dicen. Con Rashford, del United, del Manchester United. Y hablan de que Demir va a ser la primera baja. Pero Demir no nos representa ningún problema el tenerlo o no en el tema de la masa salarial. Los importantes son un Tití, Coutinho y Dembélé. Y ahí está la clave. Ahí está la clave para poder fichar a un hipotético Haaland, a un hipotético crack o a varios. Sacando el dinero de alguna parte. De CVC, del SPA y Barça. Porque de momento en dinero no ha entrado absolutamente nada de sponsor. ¿Me entienden, no? Y soy práctico, no les voy a marear en ese sentido. Y bueno, pues... Quiero que lo tengan claro, porque no me gusta que les mareen y tal. Y esto marea, evidentemente. Pero otra vez, Mark Bartra. Yo no tengo nada en contra de Mark Bartra. ¿Ahora traer a Mark Bartra? Creo que vamos a recuperar a todos los jugadores que han estado en el Barcelona. Vamos a traer también a Iniesta. Nos vamos a traer a... A Cesc Fàbregas. Nos vamos a traer a todos los jugadores que han estado en el Barcelona. Esta es la política de... Regeneración de cara al futuro. Pero nadie se está dando cuenta de lo que está pasando en el Barcelona y de lo que puede pasar teniendo en cuenta de lo que se haga deportivamente en los próximos meses. ¿Para eso tenemos a Mateo Alemán? ¿Para eso tenemos a Jordi Criff? Por cierto, Elias, aquel que se fue con el padre y los abogados... Y con, sí, con sus representantes y toda la gente aquella que se vea que se iba, que tal. Porque le pagaban más en Leipzig, están empezando a pensar en cederlo. Este chico se equivocó en su momento. Y creo que no se equivocó él. Lo equivocaron su familia y sus representantes. Pero, en fin, el fútbol es así. Ya veremos lo que pasa en las próximas fechas. Veremos si finalmente el Leipzig lo cede o no. Y en la Copa, los dos enfrentamientos más importantes. Al Barça le ha tocado el Linares, deportivo. Y al Alcoyano le ha tocado otra vez, como el año pasado el Real Madrid. ¿Eliminará el equipo del Collao al Real Madrid otra vez? Bueno, pues ya tenemos dos partidos para el 4, 5 y 6, creo, de enero. Entretenida la Copa, porque saben que de momento es a partido único, que es lo bonito de la salsa del fútbol y, en este caso, de la Copa del Rey. Mañana más información. Que sean felices y que pasen un buen fin de semana.